Esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver Pa' que el C.P. se dé cuenta, que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que quería ver Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Como que ella quiere, disfruta la noche a lo anormal Yo que el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que no necesita a alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y se desescribir Que goza la vida y no pase como la vida Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver